que tal amigos como están muy buenas, bueno después de tanto RGBP vamos a centrarnos un poquito en lo nuestro, hoy vamos a traer un pequeño tips, la verdad lo iba a hacer y me olvidé y encendí la máquina de mañana y dije perdí la oportunidad de hacerlo, porque ahora le voy a aplicar, la idea es bueno apague la máquina y esperé que se enfriara todo, la idea es mostrarle qué problema tengo y cómo solucionarlo verdad, bueno yo lo que voy a hacer ahora, voy a agarrar el teléfono, bien esto es una máquina, puede ser cualquier máquina no importa frecuencia, no importa pulgadas, no importa nada, simplemente que tenga un monitor CRT o una tele, porque realmente es válido, aquí tenemos una GTI Club que he estado trabajando con ella ya la tengo casi 100% en funcionamiento, entonces bueno ahora estamos haciendo un poco de estética por eso tenemos desmontado ahí y el tema es el siguiente bien, yo la voy a encender y quiero que prestas atención, ahí la enciendo escuchen y este bueno ahora este no se va a ver chispa porque es mínimo, este suele perder un poquito más y tiene un pequeño salto de alta, un pequeño, una pequeña fuga en la chupona ¿verdad? ahí está lo juego, se va a auto chequear los volantes y el problema es que vamos a dejarla a ver si hace esta lo hace más cuando me vengo para esta lo hace esta ¿vieron? ¿escucharon? el clic, la chispa bueno, es muy poco pero bueno, por la mañana cuando esto está más frío vamos a apagarla, lo voy a apagar ¿verdad? por la mañana cuando está cuando ha estado toda la noche aquí y esto está frío se suele escuchar muchísimo más la pérdida de alta ¿bien? y yo vengo le echo un poco de aire caliente se le va y está todo el día encendida y al otro día volvemos, más de lo mismo entonces ¿qué sucede? que la humedad que se genera alrededor hace que tengamos pérdida de alta ¿verdad? ¿y cómo vamos a solucionar eso? pues de la manera siguiente así que es verdad que tenemos que limpiar usar papel usamos papel usamos alcohol isopropílico no usen agua, no usen desengrasante limpiamos bien la zona ya está limpio ¿verdad? no voy a limpiar de nuevo dejamos que seque bien limpiamos bien la chupona dejamos que seque bien use secador de pelo denle bastante calor no se pasen con el calor y una vez que tengamos eso pues vamos a usar un producto que nos va a solucionar el problema Bruno me va a agarrar el teléfono así lo primero que vamos a hacer es la descarga en los dos monitores mira, Bruno está haciendo unos recap ahí por eso está ahí ¿bien? yo lo que voy a hacer voy a agarrar mi punta masa ¿verdad? y vamos a hacer la descarga ¿bien? Bruno va a mostrar ahí ¿bien? hacemos la descarga dejamos un momento nos vamos al otro tubo y hacemos lo mismo ¿bien? descarga ¿bien? sin miedo, ¿eh? no tengan miedo si tiene miedo es peor esto sin miedo una vez que tenemos la descarga hecha pues ya podemos quitar ¿bien? hacemos así y vamos al tubo y hacemos así ¿verdad? vamos al otro siempre hágalo en un par de veces para evitar que si quedó cargado pues volvemos a descargar ¿verdad? volvemos a descargar y volvemos a descargar ¿verdad? entonces lo que vamos a hacer ahora esto está arrojado aquí abajo bueno, lo vamos a dejar por ahí ¿bien? nos aseguramos que quede bien descargado le pasamos papel simplemente para esto ya está limpio porque yo ya lo he limpiado con alcohol isopropílico estos días atrás entonces no hace falta que yo lo vuelva alcohol ahí ¿qué pasa? sigue, sigue pensamos que se había cortado el video ¿bien? una vez que está seco vamos a usar un producto ¿bien? que es este que está aquí grasa vaselina técnica no oxida no endurece ¿verdad? pone aquí unas especificaciones vamos a usar esta grasa vaselina para evitar de que cuando tengamos humedades ella esa chispa salte hacia afuera ¿verdad? entonces lo que vamos a hacer es esto vamos a poner un arito alrededor alrededor aquí vamos a esperar a que salga ahí ¿bien? vamos a hacer esto ok vamos a quitar un poquito lo de adentro ahí y ahora vamos a meter la chupona de nuevo siempre tomen la precaución de volver a descargar aunque ya está descargada vamos a meter aquí ¿bien? ahí aislamos un poquito para que él se agarre bien y ahí ya tenemos aislado ¿verdad? aislado de las humedades externa vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo aquí vamos a meter todo a su alrededor ¿bieron? ahí esta esta grasa vaselina la pueden comprar en Amazon le dejamos una buena foto para que ustedes vean cuál es la buscan por su por su modelo ¿verdad? por su por su nombre por su marca y metemos ahí ¿bien? volvemos a hacer esto y dejamos ahí un momento ¿bien? esto no hace falta dejar que seque incluso no seca no va a endurecer entonces volvemos a encender la máquina y en principio todo tendría que fluir sin problema ¿verdad? ahí lo tenemos vamos a encender ¿bien? ahora no tendría que haber fugas ¿verdad? aparentemente no tiene fugas estoy haciendo silencio para que se escuche ¿bieron? hemos solventado el problema a pesar de que el tubo estaba limpio estaba seco la habíamos limpiado bien con isopropílico no tenía humedades o sea no tenía ese polvo húmedo los dos pero el problema seguía principalmente por las mañanas ¿qué hemos hecho? hemos hemos echado este producto ¿bien? yo recomiendo este producto porque me lo recomendó una persona que sabe muchísimo del tema también y la verdad que es una maravilla ¿bien? no sé si otro producto sirve no le sé responder eso porque yo he probado este ¿verdad? y ahí ya no tiene pérdidas ¿bien? simplemente quería comentarle eso aquí está haciendo los correspondientes testeos la máquina o sea el de volante ahí se va a autoconfigurar y ya vamos a tener el juego ahí en vista ¿bien? ahí lo tenemos amigos así que es verdad que hace falta ajustar un poquito los tonos de colores porque hay uno que se ve más marrón que el otro pero bueno eso ya sería el retoque final eso ya es otro tema ¿bien? cuando vayamos a hacer un video de esta máquina mostrando cómo se juega linkeado y todo todo lo demás la vamos a tener bien ajustada amigos vamos a quedarnos en silencio no hay pérdida ¿eh? y este tampoco yo creo que se escuchaba bien al principio igual lo voy a chequear pero ya no hay pérdida amigos vamos a decirle a Bruno que me enfoque desde ahí espero que les haya gustado el tips la verdad que es útil y seguro que más de uno va a tener problemas recuerden echar esto pero con la zona bien limpia si van a echar alcohol isopropílico alcohol isopropílico no echen otro alcohol ¿verdad? esperen que seque denle en calor dejen que seque bien denle en tiempo calor y una vez que esté todo limpio que se pueda comer encima echen este producto y van a ver que se solventan los problemas amigos dejen ese like me gustan compartan comentarios y nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!